Estos son los 11 titulares de MX. André Pierre Gignac adelantó el regreso de Chicharito a Chivas. ¿Será? Sí, sí, sí. Yo jugué en contra del Cepi y él en Santos. Ah, cuando estabas en Chivas. No, estaba en Chivas, se fue varias veces. Bueno, ahora que vas a regresar a Chivas, vas a jugar contra Miley. Hijo de la chingada. Híjole. Hijo de la chingada. ¡Ya me pusieron ahí, Chachi! Bueno, se acaba el stream. Se acaba el stream. Bueno, logramos mañana. En un córner te vas a meter. Regresa la Champions y para la jornada 5 de la fase de grupos habrá actividad de mexicanos este martes. A las 2 de la tarde, el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe al Atlético de Madrid, mientras que el Porto de Jorge Sánchez visita al Barcelona. El periodista turco Ekrem Kunur asegura que el Arsenal tiene en la mira a Santiago Jiménez y en los próximos días se acercarían al Feyenoord para preguntar la situación del mexicano. Lamentablemente, Ekrem Kunur no ha acertado con ninguno de los rumores orofutbolistas de nuestro país, por lo que podría ser fake. La sufrida eliminatoria de México contra Honduras le cobró factura en el ranking de la FIFA, pues para este mes, según Mr. Chip, el trip perdió 3 puestos en el listado, cayendo del lugar 12 al 15. Estados Unidos es el 13 y Colombia ahora pasa a nuestra selección ocupando el lugar 14. Toluca sigue sin entrenador, pues César Luis Merlo, quien en principio reportó las negociaciones entre los Diablos y Gabriel Milito, asegura que no hubo acuerdo entre el argentino y el Toluca, por lo que este no será su entrenador y la directiva mexiquense seguirá buscando quién los dirija. Mientras que el diario Récord asegura que no hay negociaciones entre Chivas y Toluca por Marcel Ruiz. Este medio menciona que si el rebaño quisiera fichar al mediocampista le sería imposible, pues los Diablos solamente venderían al jugador de 23 años con rumbo a Europa. Puma siente tener ventaja sobre Chivas. Empieza un torneo nuevo, es una liga aparte. Lo bueno es que tenemos la ventaja deportiva de cerrar en casa también. Un error o un detalle nos puede dejar afuera o un detalle nos puede dejar dentro, aseguró Lisandro Magallán, defensa de la UNAM. Puebla sueña con el título. Vamos paso a paso, primero es Tigres, que es un rival complicado y el campeón actual, pero al final son 180 minutos y trataremos de resolverlos, siempre con la idea y la mentalidad de poder seguir caminando a buscar la semifinal y después, ¿por qué no?, el campeonato sí es posible, aseguró Ricardo Carvajal, entrenador de la franja. De acuerdo con David Medrano, finalmente los empresarios de Akron, marca que patrocina algunos clubes y da nombre al estadio de Chivas, decidió no comprar al Querétaro, club que les fue ofrecido y por el cual Grupo Caliente sigue buscando comprador. Los gallos de momento se quedan como están. Los rayados anunciaron la renovación de Héctor Moreno. El defensa alargó su contrato con el Monterrey hasta 2025. De cumplir lo que le queda a su relación con el equipo regio, Moreno llegará a los 37 años de edad defendiendo a la pandilla. Milagros Martínez habló sobre el sexto título de Tigres. Cuando firmo, cuando firmo no, pero cuando las veo entrenar, cuando estoy con ellas día a día, es que son buenísimas, es que son un equipazo y además son como personas el mejor grupo de jugadoras que yo he tenido. Es todo en titulares, no olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.